En medio de críticas por estructuras aún dañadas en el Aeropuerto Internacional de Miami, se inauguró oficialmente el servicio de sillas de ruedas eléctricas automatizadas. Nosotros somos el primer lugar en los Estados Unidos a utilizar estas sillas. Miami es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Ya batió récord de pasajeros. En lo que va del 2024, 27.5 millones de viajeros han pasado por sus terminales, lo que es un 10% más que el año pasado. Cada día el equipo de on-boy de servicio al cliente de sillas de ruedas atiende aproximadamente 2,900 solicitudes de servicio. Actualmente hay 10 sillas operando como estas en el Aeropuerto Internacional de Miami, específicamente en las terminales D y E. Atienden en este momento a 120 pasajeros diariamente, pero tres cuartas partes del Skytrain todavía continúan dañados a casi un año de su avería, lo que hace que cada vez sean más pasajeros los que necesitan servicio de silla de ruedas. El Skytrain ya está resuelto en su totalidad porque obviamente son más las personas que piden. Pero ni el director del aeropuerto, Ralph Coutier, ni la alcaldesa respondieron preguntas sobre el progreso de las reparaciones a los múltiples daños aún existentes. El director, el director, que nos hable de la inversión, de cómo van los arreglos. Tiene limitaciones, por ejemplo, no puedes pesar más de 300 libras, no puedes ser más bajito que 4, 7. Una vez el pasajero termina su ruta, la silla automáticamente regresa sola a base y si se topa con un obstáculo, se derribe. La silla tiene un espacio para poner equipaje de mano y mientras anda suena música para llamar la atención. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión.